Presenta conexión de 15 milímetros estándar para mantener ventilación mecánica y puerto para acceso del fibroscopio. Tiene un diámetro externo de 3 milímetros y una longitud de 60 centímetros. Se encuentra disponible una nueva versión que permite el autoinflado del balón del manguito apretando un botón. Para su colocación se introduce el fibroscopio por su canal de acceso y se controla bajo visión fibroscópica el avance del bloqueador hacia el lóbulo o bronquio deseado. La punta modificada permite fácilmente el acceso al lugar elegido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.